El precio de los futbolistas ha llegado a niveles históricos y detrás de él hay una serie de factores relacionados con economía, marketing, manejo de información e incluso storytelling, de los cuales hay mucho que aprender. El mercado del fútbol ha experimentado una transformación notable en los últimos años, reflejada en el vertiginoso ascenso de los precios de los jugadores. Un buen ejemplo de esta tendencia es el reciente fichaje del mediocampista inglés Jude Bellingham por el Real Madrid, proveniente del Borussia Dortmund por la impresionante cantidad de 103 millones de euros o hasta 133 millones si se cumplen ciertas condiciones en el contrato. Pero bueno, vamos a contrastarla un poquito. Como ya dijimos, por Jude Bellingham pagaron 103 millones de euros, pero hace casi 10 años, por Luka Modric, Toni Kroos y Casemiro, juntos pagaron 66 millones de euros. Otro claro ejemplo es el del juvenil brasileño de 16 años de edad, Estebao, mejor conocido como Mesinho, de quien se habla, podría ser adquirido por el Barcelona o el mismo Real Madrid, otra vez, por hasta 60 millones de euros. Este cambio radical plantea preguntas fundamentales. ¿Por qué los jugadores han adquirido ese valor en la actualidad? ¿Qué fuerzas impulsan esta escala de precios? Para comprender plenamente este fenómeno, es imperativo estudiar una serie de variables interrelacionadas. Menor discreción en negociación. En décadas pasadas, los tratos entre clubes y jugadores podían llevarse a cabo discretamente, sin la exposición mediática que caracteriza a la era actual. Sin embargo, en la época de las redes sociales y el periodismo moderno como la que vivimos, la transparencia es inevitable. La información sobre un jugador disponible en el mercado se propaga rápidamente generando una competencia feroz entre los clubes interesados y, por ende, un aumento en los precios. Aumento en ingresos de clubes. Una mayor comercialización de publicidad, el incremento en los precios de las entradas y el crecimiento en valor de los derechos de TV, así como la entrada de nuevas empresas en el mercado, han inflado los presupuestos disponibles para fichajes. Creciente interés por fichar a jóvenes promesas. A diferencia del pasado, donde se priorizaba la adquisición de jugadores consolidados, hoy en día existe una predilección por el potencial a largo plazo. Esta mentalidad conlleva un mayor apetito por el riesgo financiero, ya que los clubes están dispuestos a invertir sumas significativas en jugadores jóvenes con la esperanza de obtener retornos duraderos. Aún así, es importante destacar que, aunque se percibe un incremento en los precios de los jugadores, cuando estos se ajustan por inflación, este aumento puede ser menos significativo de lo que se presume. Los jugadores de élite, que en el pasado alcanzaron sumas considerables, mantienen una comparabilidad relativa con las cifras actuales. Un claro ejemplo de esto es el del francés Zinedine Zidane, quien en 2001 pasó de la Juventus al Real Madrid por la, en ese entonces, cifra récord de 77 millones de euros. Pero si tomamos en cuenta la inflación y lo ajustamos, ese precio ahora sería 123 millones de euros. Casi el doble. Sin embargo, esto aplica casi exclusivamente a las transferencias de jugadores de élite, pues en las más recientes ventanas de fichajes se han llevado a cabo operaciones por jugadores que, ya sea ante la opinión pública o con estadísticas en mano, no valen todo lo que se ha pagado por ellos. Una vez analizados estos puntos, es cierto que variables como la oferta y la demanda, la inflación, el incremento de la transparencia e incluso el aumento en el interés por jugadores jóvenes son variables más tradicionales en el mundo del fútbol y de la misma economía al momento de buscar razones del aumento del precio de los futbolistas. Sin embargo, de unos años para acá hemos sido testigos de un fenómeno que también está ejerciendo su influencia sobre la materia. ¿A qué me refiero? A la oleada de nuevos propietarios con una abundancia de recursos financieros. Estos inversionistas, a veces sin un trasfondo en el fútbol, están dispuestos a desembolsar cantidades extraordinarias sin consideraciones tradicionales de rentabilidad. Todd Boyle, el polémico y criticado empresario estadounidense que compró al Chelsea inglés, es el ejemplo perfecto de ello. Pero también podríamos mencionar a los jeques árabes, oligarcas rusos, millonarios griegos y demás magnates de mercados poco tradicionales en el fútbol. Ya esta inyección casi infinita de dinero, que no busca precisamente la rentabilidad, se le une un poderoso complemento. La habilidad de los clubes y los agentes va a crear narrativas convincentes en torno a los jugadores, incluyendo en la percepción de su valor. Estrategias de marketing efectivas pueden elevar la cotización de jugadores menos destacados, generando un efecto inflacionario en el mercado. Para ejemplificar esto, no hace falta ver más allá de clubes como el Borussia Dortmund o el Benfica, expertos en comprar a bajo costo y vender a alto precio. Hay quien cree que los jugadores fichados por estos clubes no siempre son tan buenos como se espera, pero sus equipos saben muy bien cómo promocionarlos, como también pasa con ciertos agentes que pueden convencer a cualquier institución de pagar prácticamente cualquier cantidad. Y bueno, la búsqueda desenfrenada por la excelencia deportiva también ha llevado a un aumento en los precios solicitados por los clubes vendedores. Equipos que anteriormente están dispuestos a ceder talento emergente por sumas moderadas, ahora exigen compensaciones sustanciales desde el principio, anticipando una revalorización inmediata en el mercado. La venta del brasileño Hendrik al Real Madrid por 70 millones de euros de parte del Palmeiras, cuando apenas tenía 15 años, es una clara muestra de esto. En medio de esta vorágine financiera, algunos abogan por una regulación más estricta al mercado de fichajes. Propuestas como establecer topes en los precios de transferencia podrían ofrecer una medida de estabilidad y equidad en un panorama cada vez más desequilibrado. En resumen, el incremento exponencial en los precios de los jugadores de fútbol lo obedece a una variedad de factores, desde la dinámica de oferta y demanda y hasta la influencia de nuevas corrientes financieras y estratégicas en el deporte. Mientras los clubes y los agentes continúen innovando y adaptándose a este entorno cambiante, el debate sobre la sostenibilidad y la equidad en el mercado futbolístico persistirá como una conversación crucial en el mundo del deporte. La opinión de Playbook. Todo, absolutamente todo en el mundo del entretenimiento, ve su valor moverse en función del número, y a veces el tipo, de ojos que lo ven y lo consumen. Y eso es lo que está pasando con los futbolistas, quienes a final de cuentas son los principales actores en la industria global del entretenimiento deporte. Claro, ya lo veíamos, hay una serie de palancas que impactan en mayor o menor medida el desempeño y el valor de cada producto. Pero si hay una que hace a las demás alinearse, es la de la reciente explosión en el número de impactos al que estamos expuestos a través de los distintos medios de comunicación y redes sociales. Ahora, ¿se trata de una burbuja? ¿Se llegará a una brusca corrección en el mercado? ¿Las nuevas generaciones pasarán dicho valor hacia otro tipo de actores? Los siguientes 10 años nos lo dirán. ¿Y tú? ¿Qué opinas? No olvides suscribirte al Newsletter para que recibas en tu correo cada semana artículos como este, donde analizamos los casos más importantes de los negocios del deporte. Muchas gracias, nos vemos la próxima. ¡Gracias!